Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo Con la fuerza de los mares Yo te amo Nadie te amará Maya